Hola, me regalaron este bolso y voy a transformarlo en esto El bolso no está tan mal, es un material sintético, evidentemente, es un plástico pero está bastante gracioso los tonos irisados que hace con la luz El problema que tiene es que las asas están completamente rotas Así que como no tengo nada con lo que reponerla voy a transformarlo completamente ayudándome de esta cadena Y una vez tuve las ideas claras empecé a bocetar Llega este último diseño de bolso pequeño con solapa que me encantó al que voy a añadir la modo de asa, que es lo que me falta una cadena de un bolso previo que tuve hace años y se rompió Al abrirlo va a tener cremallera y voy a aprovechar para ponerle el botón de imán que trae el propio bolso para cerrar la solapa y que quede bien sujeta Cuando está el diseño hecho, otra cosa importante son las partes desglosarlo para saber qué partes vamos a necesitar cortar y las medidas de esas partes aunque yo me equivoqué en la solapa y la hice mucho más estrecha no teniendo en cuenta la parte alta de la cremallera Pero bueno, vamos a empezar a coser Ya tengo el plan y lo primero es desarmarlo Voy a tener muchísimo cuidado a la hora de descoser las asas para poder aprovechar el patrón entero Ya tengo el bolso completamente abierto y ahora lo que voy a hacer, antes de cortar aquí in situ voy a hacer unos patrones en papel para no equivocarme Bueno, ya con todos los trocitos de patrón hechos en un papel hechos en un papel y sin terminar de cortar por lo visto se me quedó esto aquí ¡Ay! ¡Qué cabeza! Ya con mi patrón cortado voy a tener en cuenta cuáles son dobles y voy a colocarlo encima de este tejido para sacar los trozos del bolso Hay que tener en cuenta de que este tejido se queda marcado si se pincha con alfiler o con aguja tenemos que estar muy seguros cuando cosamos y como no voy a poder pinchar los alfileres para sujetar los patrones voy a ponerle unos pesitos encima o a tener mucho cuidado a la hora de cortar Otra cosa ya que tengo la parte del fondo cosida voy a aprovechar una de las costuras para que me quede más de fábrica con un acabado más profesional porque no hay necesidad de descoserlo para volver a coserlo El otro lado sí lo voy a tener que cortar porque el mío va a ser más estrecho Y la última cosa que quiero tener en cuenta es que como voy a aprovechar el botón de imán que trae para la solapa quiero aprovechar también esta costura la de fábrica Ya tengo todos los trocitos ¡Qué tensión! y como ya de por sí el bolso traía un bolsillo me aproveché y lo rescaté entonces una vez lo cosa quedará en perfecto uso y otra cosa es que como también quiero aprovechar el botón magnético que trae estos botones vienen son como una especie de clip le pusieron una cintita por detrás para que quedara bien sujeto pero claro para no sacarlo lo que hice fue cortar directamente el patrón así entonces la solapa quedaría de esta manera con el botón aquí voy a coser mi parte delantera con mi parte trasera la parte trasera es la que ya tiene la base incluida que no descosimos porque no hacía falta y la parte delantera en este caso me queda con el bolsillo por dentro normalmente los bolsos lo traen en la parte que queda más pegada al cuero me va a quedar así en la parte delante ya tengo el frente la base y la parte de atrás cosida y ahora voy a coserle los dos laterales la base ya está hecha y ahora antes de que se me olvide no lo tenía ni siquiera dibujado porque no se me pasó por la cabeza la cadena va al bolso con unas anillas rescatadas también de otro bolso viejo que tiré pero claro estas anillas tienen que ir al bolso de algún modo entonces voy a hacer unas tiritas del cuero que me sobró del azul marino que coger por los lados a las que vayan las argollas o acabo de coser la cremallera a sus dos laterales y estoy bastante estoy súper contenta con el resultado porque el resto del bolso nada más problemas a este lo que hice fue quitarle la espumilla que trae para darle forma y si lo llegó a saber se lo habría quitado todo y se lo habría puesto después como una capa intermedia pero nada ahora hay que seguir con este tal y como está muy a mí pesar tuve que quitar el bolsillo y ya haré un forro entero porque no podía coserlo tal y como estaba esta parte estaba cosida y ya no podía añadirle los laterales iba a quedar extraño entonces bueno ahora un forro entero y para la solapa lo único que tuve que hacer como ya estaba rematada fue coserla con una costura de carga por detrás está muy complicado de ver con la tela irisada no se ve nada cuando se los enseño y para el forro voy a utilizar esta tela que tengo azul marina entonces para cortarla no voy a tener en cuenta sólo el frente sino también lo que me voy a poner en cuenta de las esquinas y antes de coser el forro voy a añadirle entre el forro y el bolso en sí un trozo de cartoncito como estos bolsos así rígidos que vienen a ver nunca he hecho esto a ver qué tal así coge más cuerpo así me olvido el botón entonces quité el cartón delantero y ahora acabo de marcar con el quita costuras pinchando la tela donde caería el botón lo que hice fue que teniendo el que está puesto y añadiendo su otra parte marcar cuando ya marcamos ya se pincha y ya sale y ahora lo divertido es quitar este de aquí ahora se le añade la plaquita de detrás y se pliegan las patitas y como lleva el cartón encima pues nadie tropieza con él ni nada y claro como ahora tenemos 500.000 capas de material lo horrible de coser y cartón esto no pasa por la máquina así que el forrito a mano una vez encajada las argollas y puestas las cadenas este es el resultado final estoy contenta con el resultado hasta un punto me gusta el diseño me gusta en la tela por supuesto pero sí es verdad que me resultó muy difícil de coser no sé qué hice mal si tenía que haber cambiado la aguja si necesitaba un hilo más fuerte pero cada vez que daba una puntada se marcaba la tela y muchas veces incluso el hilo la rajaba probé diferentes tensiones pero más de lo mismo una de las cosas en las que metí la pata con el diseño fue que cuando puse las medidas para cada trozo la parte de la solapa la tenía que haber dejado un poco más ancha para que cubriera la zona superior de la cremallera y después bajará como en mi dibujo original pero no sé por qué una vez fui a calcular las medidas no tuve en cuenta ese pequeño arco que tenía que hacer la tela tiene un buen tamaño no es demasiado chico ni demasiado grande caben las cosas caben la cartera el móvil las llaves y a mí me caben incluso las gafas o sea que genial porque claro no puedo salir sin gafas es un bolso resultón para salir de noche o incluso para ir al cine o tomarse algo con ropa casual también queda muy bien y al dejar que la cadena corra por las argollas se consiguen dos posibles posiciones la corta con dos cadenas y la larga dejándola toda suelta y este ha sido el vídeo como siempre intentando aprovechar cosas que hay por casa o cosas que nos da pena tirar yo soy experta en eso y tengo un montón de argollas y cadenas y cintos hebillas de cosas que a lo mejor pues se van rompiendo no es que sea un bolso que vaya a durar toda la vida ni mucho menos pero bueno está simpático y lo importante es que se ganan puntos de costura se aprenden cosas nuevas y se aprovechan cosas evidentemente cuando éste nos sirva desintegraré también las argollas y las cadenas y las guardaré otra vez chao no